Como estos pescados solamente tienen la gaya, entonces eso es lo que vamos a hacer, pero ya un pescado grande no se le puede sacar la gaya así por completo con toy de un solo, va solo utilizando la tijera por esa parte, tenemos que cortarle acá y una vez que le cortemos estas partecitas, entonces la vamos a despegar y la vamos a jalar con la mano, porque es muy dura, un pescado de estos de 15 libras es muy durísimo para sacarle las agallas. Entonces una vez que se las sacamos vamos a empezar a sacarle esto de acá para poderlo limpiar bien, el pescado este ya viene abierto, ¿por qué razón? Porque estos pescados vienen de lejos, a veces vienen de diferentes países y entonces hay que, o sea ya los traen así para que no se vayan a arruinar y hay que ponerle suficiente agua a este pescado para que se limpie bien, por eso es que si usted ve que yo le pongo agua bastantita es por esa razón, no para que vaya bien limpio, y que el trabajo quede bien hecho y hoy lo que vamos